Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspicial, este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018. Aquí en Ecomedios AM 1220. En este día viernes, último día de la semana. Después viene el fin de semana para descansar. Y nos reencontraremos de vuelta el lunes, como siempre, para iniciar una nueva semana. De este mes de abril, que ya se vino con el frío. Pero aquí estamos para hacerles grata compañía. Vamos a arrancar con una noticia desagradable antes de encontrarnos con nuestro querido columnista político y contarles un poco qué sucede. En los tres primeros meses del año, la inflación superó la mitad del promedio estimado anual por el gobierno y ayer el INDEC dio su índice y lo fijó en 2.3% para el mes de marzo y la inflación núcleo está calculada en el mes de marzo de 2.6. El IPC es de 2.3% y solo en tres meses ya cubriría más de la mitad de la media anual de la inflación núcleo que volvería a acelerarse. El número de inflación de marzo que arrojará un resultado según las estimaciones privadas entre el 1.8 es el cálculo más optimista a un 3%. El índice oficial dado a conocer por el INDEC este jueves fue de 2.3. El primer trimestre de esta forma cubre algo más del 40% de la meta inflacionaria de este año que está pautada en 15%. Y de acuerdo a proyecciones en la primera mitad del año, la desinflación respecto al mismo lapso del año pasado sería casi nula mientras que la disminución en el ritmo de suba de precios solo tendría lugar desde el segundo semestre. Quiere decir que los muchachos están haciendo los deberes pero lo están haciendo agua por todos lados con los cálculos que están haciendo y los daños colaterales como siempre los pagamos los sufridos ciudadanos. Buenas tardes primero, Diego. Tanto tiempo sin verte. Desde como hace un ratito. Desde hace un ratito, sí. Sí, las proyecciones son catastróficas para el gobierno y uno se pregunta hasta qué punto puede resistir el pueblo este tipo de situaciones, ¿no? Porque uno recuerda dolorosamente lo que pasó en el 2001 y que por mucho menos eyectó a un presidente y ve estos números y realmente se alarma porque mientras el ministro de Economía o de Hacienda como se lo llama ahora el señor Dujovne sigue hablando, dando pronósticos optimistas la realidad indica otra cosa totalmente distinta. Y encima nos encontramos con noticias todos los días complicadas. Ahora saltó otra causa de fraude y lavado de dinero. En este caso una diputada por Cambiemos, Aida Ayala que ya han pedido el desafuero. La justicia en estos momentos está investigando 2.200 causas de corrupción. 50 de estas causas ya tienen 3 décadas empantanadas sin juicio y sin sentencia de ningún estilo. 40 casos por coima están investigados desde hace 20 años y también no tienen ni juicio ni solución. Pidieron la detención de la diputada de Cambiemos de la señora Ayala acusada de lavado de dinero y otros delitos. Se trata de Aida Ayala, su nombre completo, hasta diciembre que fue funcionaria del gobierno nacional. Su ex yerno ya está detenido por la misma causa. El juez fiscal Patricio Sabadini, de resistencia, pidió el desafuero y la detención de la diputada nacional Aida Ayala de Cambiemos que está acusada de lavado agravado de activos, evasión, asociación ilícita y otros cargos. En una causa en la que se investigan sus vínculos con la empresa que ganó la licitación para la recolección de residuos en la capital chaqueña durante su paso por la intendencia. De origen radical, Ayala fue intendencia de resistencia en tres periodos y en 2015 perdió la pulseada por la gobernación de Chaco con Domingo Pepo y el presidente Mauricio Macri la convocó para encabezar la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, donde trabajó hasta que el año pasado asumió como diputado nacional. En estos momentos está investigada por lavado de dinero y evasión. Bueno, seguimos coleccionando joyitas, ¿no? Sí, es lo que nos sucede a los argentinos habitualmente. Y si seguimos con estos temas del mismo estilo, nos encontramos con distintas cosas que están sucediendo porque también las noticias no son todas alentadoras, lamentablemente. Pero sí les puedo contar una que sí es alentadora. Un recuerdo a un negro que fue el primero en recibir un Oscar de la Academia, pero eso fue hace un montón de años, porque el actor Sidney Poitier se convertía en el primer actor de color negro, como decían Leloutier, hace 44 años, cuando recibió el Oscar por su actuación. Sidney Poitier nació el 20 de febrero de 1927 en Miami, Florida, Estados Unidos, y fue ganador del Oscar después de esa primera vez en otra ocasión. Es también director de cine, activista por los derechos humanos, empezó a ser conocido por aclamadas interpretaciones en películas y otras obras de teatro estadounidenses, en las cuales desafiaba los estereotipos raciales. De esta manera, dio una gran credibilidad a los actores afroamericanos en el mundo occidental. En el 63, Poitier consiguió ser el primer actor afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor por su interpretación en Los Ríos del Valle. El significado de su logro fue confirmado en 1967, cuando protagonizó tres películas muy bien recibidas, Al Maestro con Cariño, En el Calor de la Noche, y una gran película con Spence and Tracy, Katherine Hepburn, Adivina Quién Viene a Cenar, que fue un éxito total de Taquí. Ya dirigido conocidas películas como Sucedió un sábado, Hagámoslo de Nuevo, con su amigo el comediante de color, Vizkoví, y Locos de Remate, protagonizada por el cantante y actor de color, Richard Pryor y Gene Wilder. En 2002, 38 años después de recibir el Oscar al mejor actor, Poitier fue elegido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para recibir el Oscar honorífico. ¿Sabés qué? Me viene a la mente el recuerdo de su participación también en una gran película que hizo con Richard Gere y Bruce Willis, el Chacal. También. Donde Bruce Willis hace el papel de ese asesino... Bueno, es una remake de la película francesa que era cuando intentaron matar a De Gaulle que le cambiaron el argumento. Exacto. Y hablando de argumentos, vamos a meternos en la política a través del comentario del querido Roberto Manrique. Bueno, hoy coincidimos con el mismo tema, viejito, porque está tan abrumada la población con los temas económicos que vos y yo hoy coincidimos de casualidad con el tema de la inflación, ¿no? Es de terror lo de la inflación. Y sí, está toda la gente hablando de esto, es inevitable, no podemos ser los tontos nosotros, ¿viste? Como en todos los sectores de opinión de nuestra sociedad, políticos, gremialistas, consultores y conjuntos de empresarios, están sumamente preocupados por la falta de frenos a la inflación y la falta de reactivación del mercado laboral. Coinciden casi todos que este segundo semestre será peor, porque la sequía del campo, la merma de la exportación y un Brasil que nos compraba todo y nos vendía todo en conflicto no ayudan a vislumbrar un año positivo para nadie. Sin olvidar que hasta octubre, octubre y noviembre, las tarifas en general seguirán aumentando, creando una posible movilización antigubernamental de los trabajadores. No es que uno quiera la catástrofe, pero si están tirando del vestido, se va a caer. Otros empresarios financieros, menos pesimistas, digamos los más favorecidos por la política de Macri, aducen que en el 2019 mejorará el panorama general, porque no habrá tarifazos, la inflación estará más domada y seguirá creciendo la construcción y el rebrote de la actividad agropecuaria, que es donde se asiente el gobierno para su promesa de campaña. Claro, todo esto, si gana Macri o puede ganar las elecciones, y si la oposición no logra plasmar un proyecto superior. Como un secretito, les voy a decir que los muchachos irmealistas están preparando un proyecto que cuando esté claro lo vamos a pasar por acá para que tenga la iniciativa y objetivamente nuestros escuchas para ver qué les parece. La esperanza de que capitales españoles vengan al auxilio inversor es dudosa y a largo plazo, y lo que le falta a este gobierno casualmente es tiempo, aunque se llenen de el ojo a los españoles y además en forma escandalosamente deleznable hagan desfilar a los granaderos, símbolo de nuestra emancipación nacional, con los banderines de la bandera hispánica. La verdad que me da vergüenza ajena, ¿no? El cipayismo de estos individuos que nos dicen gobernar nos da esta vergüenza ajena. En algunos espacios culturales, influidos por la izquierda marxista o la derecha pseudo-liberal, predican que San Martín era gente inglés, ocultando su origen nativo y sus ansias de luchar por la independencia de nuestra patria. Pero esto no solo ocurre hoy. Los políticos de esa época, la oportunidad, debatían si mandarle pertrechos y dinero para las campañas de la guerra de la independencia o no. No, se tuvo que arreglar solo, con el apoyo de las mujeres y hombres del interior, para poder combatir. ¿Se acuerdan de las damas mentocinas? Juntaron las alajas y dieron la plata para que pudieran fabricar cañones. Lo mismo del grano, a que se oponían desde Buenos Aires a la creación de otro símbolo patrio y que murió en la miseria. La city de Buenos Aires siempre fue sin pagar. Esta mentalidad entreguista existió desde el comienzo, dando lugar a la división posterior entre federales y unitarios, y que con la derrota en Caseros de Rosas por Urquiza, asociada a batallones brasileños y sus banderas, consolidó una tendencia que en el tiempo iba a ser 50-50, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Y culminó en 1945, cuando los porteños, con miedo a perder sus privilegios, desfilaron en la ciudad antes de las elecciones de 1946, donde fueron derrotados, cantando a la marselleza, el himno francés que lucía mejor que ese himno nacional argentino, cosa de facho. Solo falta de este gobierno, y ojalá que no se dé, aunque es probable, es que al invitar a empresarios y funcionarios ingleses para ver si invierten en esta colonia, hagan desfilar a los granaderos argentinos con banderines ingleses y entonando Good South the Queen, Dios salve a la reina. Es lo que le falta. Pero las patriotas, que aún somos muchos, pero sin organizarnos, tenemos memoria, y recordamos que Videla y sus asesinos predicaban que éramos derechos y humanos, mientras masacraban a los militantes del campo nacional. Esperemos que si de casualidad ganamos el Mundial de Fútbol, no ocurra lo mismo, que se esconda la mentira y la miseria bajo la alfombra y se festeja en lo superficial. Nosotros, los que estamos abajo, tenemos la palabra. Y el gatillo también. La voluntad política lo es todo. Por lo tanto, pensemos y actuemos. No sé qué pensar de esto que digo, Diego. Sí, lo de que va a estar más domada la inflación, yo no sé si más domada o mal domada sería más efectivo. Más o menos lo mismo. Porque más domada que la calmamos, pero yo creo que va a estar mal domada, va a venir a los corcobos. Bueno, mirá, yo lo que estimo es que sí, seguramente va a frenar los tarifazos y que la cosecha mejore, en vez de un 24 a 25, llegarán a un 19 o un 20. Pero con los salarios al 15%, bueno, chame. Pero el 15 prometido no llegará nunca. Qué desastre. Bueno, mirá, yo tengo entendido de que fundamentalmente los sectores de trabajo, sectores gremiales, tienen una pulsada muy grande entre los colaboracionistas y los combativos. Pero creo que van a llegar a un acuerdo y van a lograr una sola CGT. Con lo cual les va a romper el sueño Macri de tenerlos divididos en dos partes. Eso es una primicia que, o el fateo que va a ser así. Sí, porque los muchachos nunca se suicidan, te das cuenta, ¿no? Sí, señor. Te mando un abrazo, buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Bueno, si falta algún reportero o algún reportaje, digo, me llamás. Hoy tenemos espectáculos, así que estamos para charlar largo y entendido con las chicas de espectáculo, que son más lindas que vos seguramente. Un beso, sí, más bien, porque yo estoy un poco esperado últimamente. Pero me voy a hacer una cirugía a ver cómo quedo. Un abrazo. Chao. Bueno, niñas, bienvenidas. ¿Qué nos trajeron hoy? Muchas gracias, ¿cómo andan? Bien, viéndolas a ustedes, bárbaros. Bueno, ¿vamos a empezar con teatro? Sí, señora. Les cuento. La semilla, se llama la obra, es una comedia dramática. Habla sobre el amor y la identidad. Es una historia real publicada en una nota periodística en el año 2010 en Francia. ¿Y de qué va? Es una mujer que regresa a su país luego de muchos años para reencontrarse con su pasado y reconstruir su historia. Camina desnuda por la ruta y es encontrada por una doctora que la va a acompañar en su búsqueda con la que va a forjar una amistad. La va a ayudar a acercarse a quien es su abuela, pero también su madre y a su padre, que a la vez es el nieto de su madre. Es una historia que habla del incesto. Sí, complicado, pero está muy buena porque te deja reflexionando realmente. Y que además sucede en la vida real muchas veces. Sí, son historias complicadas y que todo fue consentido y es extraño, pero bueno, surgen familias así. Es un elenco conformado por tres actrices y un actor. La verdad que está muy bueno porque van pasando todos por varios personajes y lo hacen muy bien. Está dirigida por Cristian Druth y la dramaturgia es de Edgar Chías. Esta obra había obtenido el premio Artei 2017 a la producción de Teatro Independiente y también fue elegida para formar parte de la fiesta de teatro en Cava 2018. Ah, mirá que bien. ¿Qué días la dan? Está los sábados a las 20 en Abasto Social Club hasta el 21. Acá cerquita, en Corrientes, en la estación Carlos Gardel del Subte. Exacto, Shatai al 600. Pronto va a haber Notan on Trend, el lunes. Léanla. Eso. Es on the web.com. Exacto. Después tenemos Edipo Rey, bueno, es una de las tragedias más representadas del teatro griego. Es el clásico griego, maravillosa obra. Que no pierde vigencia, escrita por Sófocles. La versión y dirección es de Jorge Vitti y está protagonizada por Fabián Vena y Alejandra Darín. No, con eso no se puede decir más. Ah, listo, con eso ya tenés el elenco. Exacto. Está los viernes y sábados a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, acá cerquita también. Avenida Corrientes, 1543. Y por último en teatro... Frente al Teatro San Martín. Exacto, ahí mismo. Por último en teatro tenemos visitas. ¿Otra vez vienen visitas? No, basta. Otra vez. Me panen el té, chicos. Es una obra que trata sobre los encuentros y desencuentros típicos de una familia que aguarda una visita inesperada. Es una comedia emotiva y está en el Centro Cultural Catulo Castillo los viernes a las 20 y los sábados a las 21. De esta también hay nota en OnTrend, ya hay nota, así que vayan a verla. ¿Dónde está el Catulo Castillo? Está en Bartolomé Mitre a 970. También acá pleno centro. Todo por acá, sí. Así que hay que viajar al centro. Igual hoy en día está en el subte. Todo está en el centro como siempre. La calle Corrientes y las adyacentes son el mundo del espectáculo. Exacto. Después en música, hoy en el Teatro Vorterix, Once Tiros, es una banda de rock uruguaya que viene desde los 90 ya. A las 21. Después tenemos Cumbia Conex, que es mañana a la medianoche en el Centro Cultural Conex. Para otro gusto, es Damas Gratis, la Rey Pandilla y Diego Méndez, el que le gusta la cumbia. Y no se suspende por lluvia. Me asombra el Conex haciendo cumbia. No, pero se hace de todo en el Conex. Hay variedad. Y por último, en música, Los Prescindibles y Urutau en el ciclo Latimos, que va a ser todos los segundos sábados de cada mes. Mañana comienza y es a las 21 en Casa Cultural Gran Sur, en Boedo, 1993. Bueno, es para todo. Es para los jóvenes que quieren escuchar música, para los mayores que quieren ir a mazoquearse en el teatro con el drama. Porque el hipo es tremendo. Sí, sí, es fuerte. Por ejemplo. Y es una obra para verla. El que no la haya visto, tiene que ir a verla. Y el precio muy accesible, además. Así que hay que aprovechar con esos actores. En estos tiempos, es importante. Bueno, y en cine también tenemos para todos los gustos. Para grandes, para chicos. ¿Qué trajiste, Brenda? Les cuento. Se estrenó El Reencuentro. Es un drama que tiene muchísimo diálogo, casi toda la película. Es como un diálogo de dos horas. Y es una road movie, o película de carretera, se puede traducir. Y es un género en el que el argumento se desarrolla a lo largo de un viaje. Y esto no nos llama la atención si pensamos en el director, que es Richard Lindlater. El mismo que Antes del Amanecer, la trilogía. Que transcurre toda en un diálogo eterno. Y bueno, vuelve a esa temática. Esta vez trata sobre dos exmarinos que ayudan a otro marinero a traer de vuelta a Estados Unidos. No, perdón. A traer de vuelta a Estados Unidos el cuerpo de su hijo desde Irak. Que había muerto en combate y quiere traerlo de vuelta para poder enterrarlo. Y tiene unos actores muy buenos. Está Brian Cranston, que es Walter White en Breaking Bad. Para el que vio Breaking Bad esta película, la tiene que ir a ver. Sí, Carrel, otro gran actor. Y Laurence Fishburne, que es Morfeo en Matrix. Carrel, ¿acá hace un papel serio o hace un paso de comedia? Es bastante serio. A ver, tienes... O sea, lo han puesto a hacer papeles serios ahora. Porque él siempre lo hemos visto en comedia generalmente. Sí. Y es un trío muy recomendable. Bueno, y el director, como ya dije, es Richard Lindlater. También muy reconocido. Seguimos con Verdad o Reto. Y es una película bizarra. En realidad apunta a ser de terror, pero termina siendo graciosa de estilo Scary Movie. Ah, mirá. La idea del director era que sea de terror, pero bueno... No le salió. Claro, es como que termina... De terror por lo bizarro. Le pasó como a Mario Comecini cuando hizo Pan, Amor y Fantasía, que es un drama, porque es una novela dramática, La Versaliera. Y Vittorio De Sica, que lo llamó para protagonizarla, que era su maestro, porque había sido él su asistente de dirección, con una actriz italiana napolitana, empezaron a improvisar y la convirtieron en una comedia. A este le debe haber pasado lo mismo, que empezó con un drama y se lo convirtieron en comedia. En realidad la sinopsis, si la leemos, suena a terror, porque trata de unos chicos que están jugando Verdad o Consecuencia, los amigos, y a los que mienten o a los que no quieren cumplir un reto o una consecuencia, les pasa algo malo, así algo como terrible. Pero no termina transmitiendo lo que quiere transmitir y terminás diciendo esto. No pasa nada. Está más gracioso de lo que pensé. Igual los actores les van a interesar a nuestro público adolescente, porque son Lucy Hale de Pretty Little Liars, una serie que tuvo como seis temporadas, muy reconocida, y Tyler Posey, el protagonista de Teen Wolf, otra de ese tipo de series para adolescentes. Y el director es Jeff Wadlow, el mismo que Kick-Ass 2. Seguimos con Manhattan, una de Woody Allen, es muy Woody Allen. Reposición de Woody Allen, porque es buenísima esa película, tiene sus años ya. Bueno, claro, trata sobre un neoyorquino de mediana edad que tiene un trabajo que odia, una novia de 17 años que no aguanta, una ex-exposa que ahora es lesbiana, que está escribiendo un libro sobre él y su matrimonio. Hasta que conoce a la amante de su mejor amigo y se enamora de ella. Entonces decide hacer como un cambio radical en su vida y deja su trabajo, deja la novia y empieza a cambiar todo. Y los actores son muy reconocidos y muy importantes también. No, todos grandes actores. Todos grandes actores, sí. Y actrices, para que no se ofendan las feministas. Porque actores incluye todo, pero las feministas, si no decís actores y actrices, te saltan al articular después. Bueno, la protagonista es el mismísimo Woody Allen, que hace de este hombre así que odia su vida. Pero también tenemos a Meryl Streep, a Diane Keaton, a Michael Murphy, así que para ir a verla. Sí, no, es preciosa película, la música es maravillosa. Y el afiche hizo una foto de culto, el afiche del asiento de parque, los dos sentados de espalda frente al río que están en sombras y se ve el puente de Brooklyn. Sí, muy lindo. Seguimos con una de la que ya hablamos con Diego, que actúa The Rock Johnson, o La Rock Johnson acá. Sí. Sí. Se llama Rampage Devastación. Es de acción y la sinopsis trata sobre un experimento genético que se sale de control y un mono muta a un monstruo y empiezan a aparecer más de estas deformaciones de animales, entonces tienen que evitar la catástrofe mundial. Hay como tres animales, según me dijeron los chicos, que ya se saben todo, que un mono que se convierte en un King Kong, un lobo y otro animal más que no me acuerdo cuál era. Es como una jungla que se sale de control. Y actúan Jeffrey Dean Morgan, que es Negan en The Walking Dead, para quienes nos vieron saben quién es. También actúa en Grey's Anatomy, en Supernatural y en un montón de series más reconocidas. Y bueno, como ya nombré, Bane Johnson o La Roca Johnson, que ahora está muy de moda. Todos los chicos quieren ir a ver sus películas. Sí, sí. Además hay que señalar que Dwayne Johnson, que fue La Roca en WWE, que es lo que sería acá los que son viejos como yo y como Diego, se acordarán de Martín Kardashian y sus titanes en el ring, pero con la diferencia que allá el movimiento de dinero y de público que va a observarlos es mucho mayor, muchísimo mayor, al punto tal que tienen lo que se llama Restlemania, que es la culminación de la temporada justamente del año, donde es el evento más importante que tiene la lucha libre profesional que tiene allá. Y bueno, donde Dwayne Johnson o La Roca, como él ha conocido ahí, movía multitudes. Gente pagaba entrada para ir a verlo exclusivamente a él, a enfrentarse a los mejores luchadores que apareció por primera vez en cine, haciendo un papelito muy chiquito, en La Momia, cuando hace del Rey Escorpión. Y es un monstruo que es un escorpión que tiene el tórax de él. Y ahora creció un montón en cine. En la primera actuación, ni letra tiene en esa película. Después vino Conan. Claro. Entonces ya... Bueno, acá se hizo... No, el Rey Escorpión película, perdón. Conan la hizo... George N. George N. Acá se hizo 100% lucha, que era algo similar. Pero no llegó a tener la repercusión. Allí en Estados Unidos la repercusión que tiene la lucha libre profesional es grandísima. Al punto tal que firman contratos con cadenas como Fox, pero por muchos años. Bueno, les cuento que también se estrenó una película uruguaya que se llama Mi Mundial. Y tuvo 50.000 espectadores, una cifra inusual para una película de Uruguay. Trata sobre un niño de 13 años que es como superdotado en el fútbol y atrae a un representante que le dice que lo va a sacar a él y a toda su familia de la pobreza. Es como una historia real, aunque no lo sea. Sí, un sister piller apareció. Entonces el chico deja de ver el fútbol como un juego y bueno, se tiene que enfrentar al mundo real y a que es un trabajo, ya no es por diversión, ya no es un hobby. Así que es como si fuese una historia real, aunque no lo sea. Y es muy linda para los que les gusta el fútbol más que nada. Está muy buena. Y por último, como siempre, como de costumbre, la infantil, para el que quiere ir con los chicos al cine. Los chicos ahora ya no son tan infantiles. Quieren ir a ver la roca con los monstruos, el gorila que se los come. Bueno, pero se siguen estrenando. Para los chiquitos sí. Claro, los más chiquitos. Los más chiquitos, si no, no tenés dónde llevarlo. Bueno, se llama Ploy Nunca volará solo. Trata sobre el pajarito Ploy que tiene que aprender a volar para encontrarse con su novia Ploeveria. Ah, qué lindo. Qué lindo. Ahora, qué bueno que una película chilena, uruguaya, perdón. Ah, sí, sí. Que el cine latinoamericano ha crecido mucho, porque nosotros éramos la capital del cine latinoamericano. Y México. Los demás países prácticamente no tenían cine. Bueno, la semana pasada se trae una paraguayo. Ahora hay cine colombiano, hay cine cubano, hay cine paraguayo. Los chilenos hacen películas a roletes. Yo vi una cuando era joven, cuando tenía 18 años. Una película chilena buenísima, que está en internet, la pueden ver, los que la quieran ver, que se llama Gran Circo Chamorro. Sucede todo en un circo, es un dramón para llorar toda la película. Pero el que le guste llorar, que la vea. Bueno, una recomendación más entonces para agregar a la lista. No para un domingo a la tarde, porque... Para verlo en casa, viste, de tranquilo a la noche. No, para deprimirte el domingo a la tarde, tenés que volver, que te pasan las películas de Sandro. Ahí está. O acordarte que el lunes vas a trabajar. Eso. También. Bueno. Bueno, chicas, muchas gracias. Tenemos para ver de todo. De todo. No nos va a alcanzar la billetera para ver todo, pero bueno, podemos ir eligiendo. Elija uno. Claro, hay que elegir y bueno. Mauri, si irá a ver una de rock, ustedes irán a ver alguna romántica, no sé, que elegirán. No necesariamente. No necesariamente. O una buena obra de teatro. Ahí está. Edipo. Tenemos mucho de muy buena calidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias y muy buen fin de para todos. Buen fin de semana y gracias por tantas novedades. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No llego. No llego. No llego. No, pero ¿seguro? Qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018. Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Quiero, antes de meternos en el micro de Los Inmortales, desearle feliz cumpleaños a una querida amiga, Mariela Acevedo, que nació el 13 de abril del 68, es una piba, pero tiene una profesión totalmente distinta a la que uno se puede imaginar. Es cantante. ¿Pero qué canta? ¿Es algo fuera de lo normal? Sí. Para una mujer. Y rock, cumbia. Es payadora. Mira, nació en Las Piedras, en el departamento de Canelones, en el Uruguay. Es de profesión payadora, cantante y guitarrista. Se vinculó con la música por su padre, que también es payador, Flores Acevedo, y creció rodeada de payadores como Héctor Guillén, Carlos Molina, Héctor Umpierre, Juan Carlos Vares y muchos más. Y empezó cantando en una audición de radio, parando, rodeo, junto al payador Héctor Guillén. Y desde la radio CX40, Radio Fénix, una radio uruguaya, hizo su carrera como la primera y única mujer payadora que se desempeña a nivel profesional en el Uruguay. Acá tenemos dos chicas que hacen payadas en la Argentina. Acá en la Argentina. Acá en la Argentina. Hoy cumpleaños y cuando canta, no hace payadas, sino que canta en la radio, generalmente hace los temas del cantor uruguayo, del negro. ¿De Cita Rosa? De Cita Rosa. El tema de Cita Rosa. Alfredo Cita Rosa. Que los hace muy bien. Así que, Marielita, muy feliz cumpleaños. Los Inmortales se presenta Historias de Hacer y Deol. Los Inmortales, el sabor de Buenos Aires en todas sus sucursales. La Base 746, Avenida Corrientes 1369, Paraná 1209, Mendoza 2330 y en Nordelta, Paseo de la Bahía, Bahía Grande. Y hoy vamos en el micro de los Inmortales a recordar al señor Mariano Mores. A dos años de su muerte. Hoy se cumplen dos años de la muerte de Mariano Mores. Mariano Alberto Martínez, que era su verdadero nombre, adoptó como seudónimo artístico Mariano Mores. En sus primeros años, ya sabía, empezó a estudiar piano y se recibió de profesor de piano, por supuesto. Nació en Buenos Aires el 18 de febrero de 1918 y falleció el 13 de abril de 2016. Músico, pianista, compositor, director de orquesta, arreglador. Fue arreglador de Francisco Canaro, además de ser su pianista. Autor de varios de los tangos más famosos, entre los que se encuentra Uno y Cafetín de Buenos Aires, los dos, con Enrique Santos Dicépolo. Adiós Pampa Mía, Cuartito Azul, Taquito Militar que nos acompaña, Tanguera, El Firulete, El Patio de la Morocha con Cátulo Castillo, En esta tarde Gris y Grisel con José María Conturzi. Y a Uno y a Dios Pampa Mía figuran entre los 10 tangos más difundidos en el mundo, por los que recibió 26 discos de oro y de platino. Mariano Mores fue elegido por votación popular realizada en el año 2000 como el mejor compositor de tango del siglo y su tema, el que estamos escuchando, Taquito Militar, resultó votado como la mejor milonga del siglo. Mariano Mores, un grande de nuestra música, un inmortal por derecho propio, en el recuerdo a dos años de su partida al Comando Celestial de los Músicos. Presentó Los Inmortales, Leyenda del Sabor en Buenos Aires. Y este fin de semana tenemos una jornada clave, Enrique, porque juegan dos con aspiración, uno que se hace cree que es el campeón, y otro como nosotros, que acá somos tres, Juan Pírez, Mauri y yo, hinchas de ese cuadro, que seguimos teniendo aspiraciones, pese a que nos comimos cinco goles el otro día. Y sí, fue una derrota muy dura la que sufrió el domingo San Lorenzo en su estadio ante Godoy Cruz, que le permitió al equipo mendocino ser el escolta, y que por eso creo que no generó tanta polémica de lo que yo quería hablar en el día de hoy, es por qué Boca juega antes que San Lorenzo. Bueno, como Godoy Cruz hoy es el escolta de Boca, mañana juega 13-0-5 con Temperley, y puede acercarse, lo cual le va a meter presión a Boca en el partido con Independiente, que acá me pongo la camiseta, no le va a ser fácil. Ahora, si jugáramos al revés, si jugara primero San Lorenzo y San Lorenzo gana, le mete más presión a Boca. Y claro, ese es el punto. ¿Por qué no juegan en el mismo horario? Claro, esto es lo que debía ocurrir. ¿Por qué no juegan en el mismo horario por el negocio de la televisión? Por supuesto. Esto es lo que debería ocurrir en un campeonato normal, pero este no es un campeonato normal. No, es bastante extraño. Claro, es un campeonato normal donde en el caso de... Tenemos, por ejemplo, fotos donde aparece el presidente de la AFA brindando con un vaso donde está el logo de Boca, por ejemplo, y esto no le llama la atención a nadie. Bueno, yo digo que no solo hay que... Lo decimos siempre, ¿no? No solo hay que serlo, en el caso, o digamos, proclamar la honestidad, sino también parecerlo, como para que no... Como las mujeres del César. Claro, exactamente. Entonces no queda muy bien. Y siempre se levanta este tipo de suspicacia. No es que uno quiera instalarlo, pero ya está instalado. Hemos visto, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, la cantidad de fallos favorables a Boca, al punto tal que cuando no hubo fallos favorables, por ejemplo, el otro día, frente a Defensa y Justicia, Boca perdió. Boca es un equipo más. Esto hay que decirlo. Cuando no aparece Pavón, o Tevez no tiene una buena noche, o Cardona no está en sintonía futbolística, Boca es un equipo más. Claro, Pablo Pérez se preocupa más por pelearse con la hinchada que por jugar al fútbol. Bueno, Boca es un equipo más. Y rescató un punto jodido el otro día. Y el otro día, sí, gracias a... Porque se le iba a complicar mucho el tema de la clasificación. Entonces, yo digo que lo que necesariamente tiene que ocurrir, más allá de que el fixture de la Superliga se programó con anticipación, es ver que estas cosas no ocurran para que no le permita al resto de los protagonistas del resto de los equipos del fútbol argentino, tengan una motivación o un elemento para justamente justificar sus propios fracasos. Esto es lo que yo digo, hace mucho tiempo yo dejé de criticar a los árbitros, de los cuales sigo siendo muy crítico, porque digo, me di cuenta que ese es un elemento que vos le das al protagonista para que se agarre y justifique su derrota, o su mala actuación, o que no haya tenido el resultado que pretendía, porque, por ejemplo, si a vos te dan un penal en contra a los dos minutos, tenés 88 y el adicional como para revertirlo. Si no lo haces, es por fracasos tuyos, no porque el árbitro se equivoca. Sí, se puede equivocar, es un ser humano, es un ser humano, perdón, puede pasar que se equivoque, y no siempre se equivocan en contra tuya. A veces te la dan a favor y ellas no cuentan. El tema es la intención. Bueno, pero igual hay como un tema en, si uno dice, lo hacen por intención, habrá una mano negra los árbitros, o simplemente son malos. Pasó el otro día en la semifinal, en la cuarta de final en Real Madrid contra la Juve. ¿Qué podés esperar de los árbitros cuando tenemos un montón de jueces de la nación cuestionados? Claro. Yo no quiero sumar cizaña, ahí está, Juanpi, que está de lejos. Está de lejos. Del más acá. Del más acá. Desde el más allá me penetro en la conversación, yo no quiero sumar cizaña a Chini, pero ayer el Kike me dijo que pensaba que vos no lo querías porque no he jugado los jueves, y yo dije, no, Chini no viene a los jueves porque tiene un curso. Justo es el día que no puedo ir. Por eso vine hoy, para disipar esta duda. Nos dimos las fases, hicimos las fases. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Quieres saber? Estoy en Concepción del Uruguay. ¿En Concepción del Uruguay? En Entre Ríos, en la sede del personal embarcado a seccional Río Uruguay, les entienda, porque hoy se produce un encuentro muy importante con todos los diferentes grupos sindicales, grupos empresarios y desarrollistas sobre el destino económico del río Uruguay. Hay muchos proyectos de ley que se están comenzando a vislumbrar y armar de cara a generar mayor explotación económica y mayor crecimiento económico a la vera del río Uruguay, a la vera del río Paraná. Y hoy puntualmente acá van a estar hablando Juan Carlos Smith, líder de uno de los tres tribunos de la CGT, y también el secretario general de lo que sería FEMPIMPRA. Y también va a estar Julio González Cifrán, capitán Julio González Cifrán, secretario general de patrones de P.G.C. de TASLE. Y van a estar junto también a personal de la Cámara de Industria Naval. Y van a estar hablando de diferentes proyectos. Uno de esos proyectos, puntualmente, tiene que ver con cómo se encara el futuro a nivel nacional e internacional, de la utilización de nuestros puertos en relación a los otros puertos que tanto Paraguay como Uruguay y como Brasil están optimizando y mejorando. ¿Hay algunos representantes de los astilleros también, Juan P? También, también, es un encuentro bastante interesante, muy grande, temática específica, pero la ciudad está bastante movilizada porque encima también hay una feria en la ciudad de estos tres días, de tanto viernes, sábado y domingo, de desarrollo, de exportadores, y es como Concepción de Uruguay en este momento es un punto clave en lo que sería la interconexión fluvial argentina. ¿Por qué? Porque acá llegan todas las mercaderías que vienen del norte, se abastece de combustible el norte de nuestro país, el norte y la parte también de lo que sería corriente, emisiones y demás. Y eso es una ciudad portuaria, además. Es una ciudad portuaria. Además, en este momento están amarrados dos buques internacionales que van de acá a China, como para que des una idea, ¿no? Ajá. Y también ya volvieron a tocar y se va a levantar el tema que... ¿Barcos de carga o de turismo, de pasajeros? ¿Cómo no? No, no, de carga, de carga. De carga, o sea que son barcos comerciales, de carga. ¿Barcos comerciales de carga? Que vienen a buscar mercadería, por supuesto. Estuvimos viéndolos, son unos monstruos, la verdad que algo impresionante. Otra cosa para destacar también, estuvimos dialogando hoy a la mañana, hoy salió un pequeño video en nuestras redes sociales y va a salir durante la semana que viene. Estuvimos dialogando con Juan Carlos Semir sobre la política de Argentina. Hablamos un poco, aparte de la problemática de este sector, que tiene que ver en realidad con todos los sectores productivos nacionales. Y estuvimos hablando un poco de la coyuntura del peronismo en este momento, de la coyuntura del rol opositor del peronismo ante Cambiemos, ¿no? Y lo que nos anticipaba Smith es que, más allá de los grandes choques que hubo fin de año pasado, cuando un sector al que él pertenece justamente quería tener una confrontación con el gobierno debido a la reforma previsional, que no se pudo lograr en su momento. Entonces, esto generó un conflicto bastante grande que ahora se va a empezar a resolver porque van a empezar a llamarse diferentes congresos y confederaciones para más o menos, en mitad de mayo, principios de junio, resolver una conducción única de la CGT. Esto, en paralelo con la ramada del PERJ, puede llegar a generar que en agosto tengamos una oposición mucho más cristalizada y mucho más unida que la que tenemos ahora del peronismo político nacional. Así que, un viaje bastante interesante, muchas cosas por ver, y ahora en 10, 15 minutos va a comenzar la charla. También hay que resaltar que hay muchísima gente de varias diferentes delegaciones de todo el río Uruguay y el río Paraná también, porque la idea cuál es. Hace poco se generó un acuerdo con Holanda, que Holanda es una potencia fluvial impresionante a nivel mundial, y justamente se va a empezar a trabajar en conjunto con Holanda para ver cómo podemos optimizar nuestros canales tomando tecnología que ellos ya están aplicando y viendo cómo la podemos llevar adelante en el día a día nuestro. Así que, hoy va a ser una jornada informativa y después vamos a ir replicando en nuestras redes a medida que vaya pasando la semana. Ajá, vos sabés que Smith tiene un proyecto que lo viene apoyando hace muchos años, que es el de tratar de unir las tres cuencas, la del río La Plata, el Amazonas y el Orinoco. Con lo cual, desde el puerto de Buenos Aires irías por río y saldrías al Caribe en Venezuela. Sí, hay algo que charlar hoy con los diferentes entrevistados con los que tuve el placer de charlar y es que lamentablemente, o positivamente también, lamentablemente son pocos los gremios que están en esta posición de unión entre los diferentes sectores y unión también con la parte productiva y empresarial. Siempre hay una tensión posible en lo que es el día a día, en lo que es la pelea salarial y demás. Y bueno, por suerte, por suerte, en este sector puntualmente hay una unificación entre empresario, entre sindicato y entre cámaras industriales. O sea, hay como tres patas muy interesantes. Ahora veremos cómo seguirá esto y la verdad que es un día muy interesante para lo que es la industria marítima fluvial. Y todas las provincias litoralienas que están sobre los ríos, les interesa mucho que haya una flota fluvial para transportar sus mercaderías y buscarles una salida comercial y con menor costo de pago de transporte, de acarreo. Y todas esas provincias van a apoyar esta medida, seguramente. Sí, totalmente. Justamente hay una unanimidad. Hay un sentimiento de unanimidad. La gente está comprometida con esto y van a intentar que el Estado vuelva a escuchar, porque recordemos que lo que pasó el año pasado fue que dejaron sin aplicar los dos artículos principales que financiaban la ley de Marina Mercante e Industria Naval, quedó sin financiamiento. Y bueno, para ellos se sintió como una derrota. Ellos, te lo dicen todos los sindicatos y toda la gente del sector te dice que fue una derrota. Y están bastante, ¿cómo te puedo decir? No paralizados, pero sí que fue como un punto de paso. Entonces ahora tienen que arrancar de vuelta. Y por eso, justamente lo que explica es que van a arrancar de vuelta. Van a arrancar de vuelta con el proceso de discusión, de convencer a las partes, de volver a estar en agenda, de volver a hablar con el gobierno. Y bueno, ya está. Es decir, ok, se terminó esa batalla ideológica, listo, vamos de vuelta a explicarles por qué es indispensable esto. Sí, señor. Juan Pite, esperamos el lunes con notas que podamos pasar de todo lo que sucedió. Y seguí disfrutando ahí del río hermoso ese, ¿eh? Y comete unos buenos pescaditos a la orilla del río que hay unas parrillas bárbaras. Perfecto, que tengan muy buen viernes y un saludo a toda la gente de toda la audiencia. Un abrazo, Juan Pite, hasta el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Otra duda que me queda, y ya que está aquí y acá, vamos a ver qué pasa con Armani. Veníamos hablando de Boca, ¿y qué pasa con Armani? ¿Va o no va a la selección? No está entre los 55 jugadores convocados en un principio por Sampaoli, entonces es muy difícil. Él dijo que el jugador que no estaba convocado no lo iba a llevar, que es un error, ¿no? Porque... No va a ser una sorpresa, entonces ya está descartado. Sí, porque Sampaoli es muy de dar este tipo de idas y vueltas, y a lo mejor sorprende convocándolo. Es difícil, es difícil. Tiene una presión de los medios. Claro, el tema es ese. El tema es ese. Porque tiene tres arqueros, tiene que sacar uno, porque si no pierde un jugador de campo. Que además no son, después de tanto laburo encima de los tres que están, ya hace bastante. Claro, pero además no son de los mejores arqueros. Yo creo que el arquero que debería estar atajando de los tres que tiene es Nahuel Guzmán, sin ninguna duda. Porque es un jugador que sabe jugar con los pies, es atajador. Bueno, yo trabajaría con él, ya Romero cumplió su ciclo. Si quiere que lo lleve como un tercer arquero que pueda estar como posibilidad de reemplazo. Porque para mí es Guzmán, Wilfredo Caballero, que para mí bajó acciones después de la muy mala actuación con España. Y después sí es Romero, pero no al revés. Guzmán es el que más viene jugando, ¿no? Sí, claro, el que más tiene continuidad. Ya había hablado de Marchesin. Y a Marchesin lo puso con Nigeria, le fue muy mal, nunca más lo convocó. Y ahora está esta presión mediática de tratar de que llegue el dirigido Franco Armani, que tiene una historia muy particular, porque supo jugar en el ascenso, creció mucho. Y realmente está en su mejor momento. Y yo soy de la idea que los jugadores que tienen que jugar un mundial son los que están en su mejor momento. Y mayoritariamente son jugadores que deben estar jugando el campeonato local. Y el resto es completar la delegación que va a ir al mundial con jugadores, pero viendo cuál es el nivel del jugador. No se puede convocar un jugador por el solo hecho de estar jugando en Europa. Si no sabés cómo está jugando, esto lo hacía Bilardo. Bilardo iba y veía in situ cómo estaba Burruchaga, cómo estaba Ruggeri, cómo estaba Maradona. Todos los que pasaban, no jugaban si él no sabía ni veía in situ en la cancha cómo estaba el nivel del jugador. Pero estás hablando de un director técnico. Ese muchacho es un seleccionador. Y no sé tampoco si es seleccionador, porque tiene 50 jugadores y no sabe cuáles son los 25 que va a llevar. Y se le termina el tiempo. A dos meses, ¿cuánto falta? A menos de 60 días. Ayer acá, que es nuestra psicóloga de cabecera, analizamos todos los problemas psicológicos que tiene esta selección. Una lista de muchas hojas, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Cuatro psicólogos para que lo tengan y uno para que le pregunte. ¿Y cómo sigue la fecha, Quique? ¿Qué le quedan a los grandes? Lo que tenemos en la fecha es de fin de semana lo más importante. Bueno, hoy hay un partido muy importante que es por el tema del ingreso a las Copas, que es Huracán Argentino Junior. Creo que es excluyente. El Globito está teniendo una buena temporada con Gustavo Alfaro y Argentino Junior repontó mucho. Al punto tal que está ingresando a la Copa, se ha olvidado el tema del descenso y está ingresando a la Sudamericana. Es una muy buena actuación. Mañana tenemos, por el tema del descenso, prácticamente Olimpo está liquidado, recibe a gimnasia de San Martín de San Juan. Y después tenemos la actuación del escolta, el mismo horario, 13.05, Godoy Cruz con Temperley. Bien. Ahí puede meter presión, Godoy Cruz si gana. Y lo más probable es que pueda. Después tenemos el clásico del sur, Lanús Banfield. Y a las 20 juega Defensa y Justicia con un Racing remendado, que bueno, pero que tiene la vuelta de Ricardo Centurión. Pierde tres jugadores en el fondo, que yo no sé en qué lo puede afectar, porque los reemplazos son de muy buen nivel. Después el domingo, lo excluyente, creo que es el partido que van a jugar Chacarita y Colón. Ahí se puede definir el descenso de Chacarita. River con Central. E Independiente Boca, que es el partido excluyente, creo que es el que... Vamos Rojo todavía, que es el equipo de mi abuelo y de mi viejo. Así que voy a cinchar por Independiente. Y él, claro, exacto, porque Independiente tiene muchos españoles que eran equipos de los gallegos, se lo conocía. Y el lunes completa... Sí, pero mi viejo era Tano y mi abuelo era Vasco. Claro, exacto, exacto. Y bueno, y el lunes se completa con lo más importante, es Vélez San Lorenzo, que aprovechamos para decir que el domingo tenemos a las 20 aquí en Ecomedios, la presentación de Independiente Boca con los chicos de Somos Boca, Sebastián Sellaro y Javier Simone, relatan y comentan. Y el lunes tenemos Vélez San Lorenzo con Carlos Martino y la gente de Vélez Radio en las transmisiones. Sin olvidarnos de los muchachos de Al Rojo Vivo Radio que lo van a hacer con su aplicación, la transmisión del partido. Y nos vamos, se nos terminó el tiempo, volvemos el lunes si Dios quiere por Ecomedios AM 1020 con Realidad 2018. Que tengan un muy buen fin de semana, que terminen bien este viernes 13, que no crean en las mufas. Y que Dios los bendiga. A auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Comunicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso.